Algo muy interesante de recalcar es que la naturaleza siendo tan inteligente y tan sabia ha previsto, que fijaos bien, aquí lo resumen el esquema, que en general de todas estas fibras, todas estas líneas que vemos aquí, si os fijáis bien, tanto las que provienen del cerebro que está por aquí, fijaos bien que hay una lógica, yo por lo menos veo una lógica bastante interesante y yo diría esperanzadora, en todo nuestro organismo la mayoría de las fibras, pues podremos decir 3 de 4, fijaos bien, 1, 2, 3, 4, esto es un esquema general para cualquier órgano, cualquier órgano que pongáis aquí, un ojo, un riñón, pulmón, ¿verdad? Tiene este recorrido, ¿verdad? O este o este, si es simpático o parasimpático la señal que le llegue, aquí tenemos el riñón y ocurrirá una de estas cosas, una de las dos, ¿no? Pues fijaos bien que en todas las posibilidades de las 4 vías que tienen lugar antes de acceder al órgano, 3 de ellas son vías relajantes, son vías pacíficas, o sea que en condiciones normales, nuestro cuerpo está programado para estar tranquilo, entonces yo os pregunto, ¿por qué estáis desquiciados? Porque no estamos en condiciones normales. Ah, sí, eso siempre me deja, si nuestro organismo ya está previsto y programado para que haya nada irrelevante, estemos en un 75% en condiciones relajadas.